Una letra, varias palabras, la escritura, un cuerpo. Ha nacido el personaje de un libro. Habitantes de la ficción, reflejo de nuestro mundo, renacen en cada lectura. ¡Suscríbete al canal! Cuando Molina le cuenta a Valentín el argumento del film La mujer pantera, de 1942, dirigida por Jacques Tournard. A ella se le ve que algo raro tiene. No estoy leyendo y me quedo callada porque estoy pensando. No me vayas a interpretar mal. Me levanto sin decir ni una palabra y me envuelvo la cabeza con un velo largo, blanco. La pantera me saltó encima y le quiero dar unos golpes con el atizador. Pero ya con una garra me abrió el cuello. Es una psicópata asesina. ¿Por qué? Sos brujo a veces. Yo adoré esa pantera cada vez más. Pero no me dejó hacer nada por ella. ¿Ella sabe lo que sentís? No sé. Si me distraes me mejoro. Me siento contagiada por la felicidad de las plantaciones. Soy un grito de horror. No estoy débil. No estoy débil. No me sulfuro. Estoy pidiendo que haya un dios. Molina es un personaje doble. No puede existir sin Valentín, su compañero de novela. Ambos lideran esta ficción llena de vida y dolor, de cultura popular y citas académicas o jurídicas, de libertad imaginativa y dictadura real. Una historia tan íntima que se ha vuelto universal. ¡Gracias!